La xenofobia, la pobreza y la propaganda están sacudiendo los cimientos de la Europa. Estamos llegando a un punto en el que termina el diálogo y empieza la violencia. Boiling Point muestra estos temas de la perspectiva finlandesa, pero en medio del odio hay esperanza en la sauna, donde dos hombres finlandeses desnudos han decidido seguir siendo amigos a pesar de sus desacuerdos. ¡Más en fría basta!